La verdad que feliz, hemos ganado la contrarreloj que era algo muy importante, una especialidad nada fácil, pero bueno, hemos cumplido con las expectativas, sabíamos que podíamos tener muchas chances, lo hemos logrado y ahora quedan dos días más que importantes para trabajar. Primero que nada descansar y pensar en lo que viene porque no será ninguna tarea fácil. El año de la primera edición también ha llovido, entonces parece que San Luis tiene algo especial para este día. Le mando un saludo muy grande a mi señora, a mi hija, que la verdad que me apoyan día a día, además de todo el cuerpo técnico de Electro 3 Gremio por el Deporte y mis compañeros que me dan una confianza extra por momentos, como hoy que ponían muchas ganas para que a mí las cosas me vayan bien. Gracias por ver el video.